Ritmo en mi cumbia Como lo menes Me gusta comer Como lo menes Me gusta comer Como lo menes Me gusta comer Su forma de bailar Me gusta comer Su forma de bailar Ay me voy loco Voy loco y apasiona Ay niña linda Me voy loco y apasiona Ay, me veo loco, me veo loco de apasionado Ay, mi vida linda, me veo loco de apasionado Y esto va Me gusta comer, comer la cadena de ritmo a mi cumbia como lo mere Me gusta comer, comer la cadena de ritmo a mi cumbia como lo mere Me gusta comer, su forma de bailar Me gusta comer, su forma de gozar Me gusta comer, su forma de bailar Para lo que me encanta su forma de bailar Ay, me veo loco, me veo loco de apasionado Ay, mi vida linda, me veo loco de apasionado Ay, me veo loco, me veo loco de apasionado Ay, mi vida linda, me veo loco de apasionado Eso va Eso ¡Eso va a partir! Pero ¿por qué? Conocer menos, que es la cumbia Me gusta como me coge la cadena, ritmo de mi cumbia como lo vené Me gusta como me ve su forma de bailar Me gusta como me ve su forma de gozar Me gusta como me ve su forma de bailar Pero en la boca me encanta su forma de bailar Y ay, vuelve loco, vuelve loco y apasiona Ay, amiga linda, vuelve loco y apasiona Ay, vuelve loco, vuelve loco y apasiona Ay, amiga linda, vuelve loco y apasiona Y así llego de sabor Y a José Mero se le tuve partida Esta mañana partida Y que se ve el tiempo de saborcito Y que se ve el sabor del piano Y que se ve el sabor del piano Y que se ve el sabor del piano Y sigue, y sigue Saboto Pecar, para que sigan goceando directamente desde casita, los gemelos de la cumbia partida, y esto dice, un, dos, tres, 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 tres Y eso va, por favor, a los semelos, un sapito y otro sapito, y otro no más, un sapito y otro sapito, y otro sapito, y otro no más, y eso va. Y digo, sabor, y como dice, Fuertecita, 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 adereo, cadereo, cadereo, fuertecita, adereo, y esa, esa, esa. Y eso va con sabor de picar, y hoy también te llevamos a tabasco, los semelos, el cumbia. Y digo, sabor, de mi rico, piedito, Martín. Y eso va. 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 Y eso va.